bienvenidos al vistazo del podcast de entretenimiento de soy 502 con ustedes hoy si estamos los mismos de siempre bamba desde houston cómo estás bien aquí otra semana más me volvió a atrapar la adicción de apex legends y eso estaba jugando bastante pero he visto shows he visto series tengo de cabla hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí hizo su deber no sólo jugaste mike como enfermo no no fue mike estuvo jugando apex todo el fin de semana dan desde washington dc cómo te va bien no sé si se pueden ver en el musicón que se tienen aquí abajo a la par mía y los los niños que los la policía los sacó de una cuadra donde vendían drogas y se vinieron aquí abajo en frente en mi casa a vender y ahí tienen su musicón pues ahí ahí hay pachangón pero no se oye bueno y su servidor lito desde guatemala hoy les traemos el episodio número 107 como siempre les recuerdo que todos estos episodios los pueden escuchar en spotify en itunes podcast y también en todos lados nos encuentra como el vistazo en las principales plataformas de audio y si no les basta con escucharnos también puede vernos en youtube estamos en el canal de soy 502 ahí hay un playlist que se llama el vistazo ahí puede ver los 107 episodios para los que nos están viendo en youtube ya saben que tenemos un invitado especial el día de hoy para los que sólo nos oyen ahorita se los presento hoy tenemos al internacional experto en cómics kickstuff gt cómo estás juan yo no mucha muchas gracias por la invitación que gusto volver a platicar con ustedes de películas y películas de cómics siempre es un gusto cuando me invitan gracias buena onda juan por haber venido y como siempre pues cuando traemos a juan hablamos de una película de cómics hoy vamos a hablar de tres temas en específico vamos a hablar de la nueva película de dc blue beetle que se estrenó si no estoy mal el 19 de agosto en las salas de los cines de guatemala también vamos a hablar de la película de horror talk to me o habla micro que se llama en español y pues yo les voy a hablar de azoka la nueva serie del universo de star wars que se estrenó en disney plus el día si no estoy mal el viernes 25 creo que cada martes va a haber un nuevo episodio ya salieron los primeros dos episodios será que esto rescata disney plus de la racha que se están echando y bueno vamos a hablar de estos temas vamos a empezar con blue beetle la nueva película de dc hoy si les quedamos mal sólo la vio gistof y la vio daniel pero igual vamos a hacer las preguntas conducentes como siempre les contamos sin spoilers la historia y antes de hacer un spoiler pues le decimos miren muchach aquí vienen spoilers entonces le ponen mute dejan que pase un ratito y regresan y ahí estamos con otro tema verdad no buscan los timestamps para ir al otro tema directo en la descripción del episodio si pues ahí están cabal pueden buscar ahí los tiempos donde para saltearse los temas él decía contar algo más bueno y ya sé siempre recuerdo que estamos en redes sociales estamos en facebook instagram y twitter en todos lados nos encuentra como el vistazo pod y también les recuerdo que todos los comentarios y opiniones emitidos durante este episodio son ajenos a soy 500 todos vos está bueno entonces contanos dan vos que sos el menos empezamos con dan el menos engasado con el tema de las películas de cómics de todas las que se podrían hacer blue video valió la pena bueno crees que una vez me meta en si vale la pena no tu expectativa y qué pensaste que hablamos ahorita primero expectativas expectativas mira yo no esperaba mucho esta película primero los trailers no me llamaron la atención ahora sé que es un comic book bastante nuevo verdad cuan y bamba o no o no ha estado por mucho tiempo comparado con spiderman el nuevo no es de 1930 el origen pero o sea dato de explicación de de su su como saben su tipo pero se yo se unió este personaje o sea que mexicano y todo era como que una nueva versión jaime reyes es de 2006 jaime reyes eso me refería entonces entonces yo 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 no sé por ahí pensé de que fue fue algo creado solo como para tener representación representación que haces eso eso como que no pega y también no sé sólo no me gustó mucho el el tráiler sabemos que dice ha fallado con con sus con bastante sus de sus películas y con sus efectos sí sí en flash especialmente entonces si no es porque estaríamos grabando este episodio y sentí que lo tenía que ver y esto es porque revisé los rotten tomato reviews de que no no la voy a ver entonces mis expectativas eran bajas entonces te lo tiro a vos juan mis expectativas de esta película a pesar de que yo soy fan de cómics y soy súper fan de una serie que se llama just cómo se llama young justice que está en en warner brothers que es una caricatura y es donde pues protagoniza mucho blue beetle el personaje me gustaba y me gustaba la representación hispana la verdad no tenía mucha expectativa para para esa película después de haber visto flash y lo mal que le fue a la cama o sea yo dije yo me la voy a disfrutar pero va a ser como un switcher brain off en al entrar y vamos a ver cómo no tenía mucha expectativa pero me sorprendió a mí sí me gustó bastante y creo que superó mis expectativas mil lo único que en los trailers que me llamó la atención es que sale yorch lópez si él me daba risa asustando así es el papá de hecho bueno para mí se robó el show o sea sí sí lo mismo él se robó el show y les quiero para mí a mi criterio el protagonista este solo él sale en cobra kai cobra kai solo maridueña yo lo salen en cobra kai y como su interpretación al menos en cobra kai muy similar algunas cosas a su interpretación aquí en blue virus para mí también es un es es una de las cosas más más interesantes de la su interpretación cómo hizo el papel es cae bien el chavo entonces yo siento que él le dio un plus solo juan antes de meternos a la película contarnos blue virus porque ya me corregiste no sabes desde los 1930 entonces contarnos el la historia de más viejo que superman blue de hecho si de hecho no mucha gente sabe y porque la no interacción es 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 de jaime reyes pero originalmente blue virus su primera aparición fue en fox comics en mystery man número 1 en 1939 y fue creado por el artista que por el artista y escritor charles nicholas wazzoiski él originalmente en la historia original era un policía rookie que cambiaba su alter ego usando un traje a prueba de balas y tomando una vitamina droga 2x para ganar super fuerzas y eso era en en fox comics a pesar de que era popular el personaje en los 50s quebró la empresa y reimaginar volvieron a reimaginar el personaje y de fox comics se fue a chowton comics y a ellos no les pareció que era muy bueno un ex policía o un policía que se tomaba drogas para hacerse fuerte entonces le cambiaron un poquito la el origen y resultó que sus poderes venían de un escarabajo mágico del de egipto entonces hagan de cuenta muy similar a moon night más o menos así y ese y ese ese blue beetle o ese escarabajo era el que le daba poderes como místicos luego después de eso este paz él tenía un ayudante o sea digamos hagan de cuenta que era como un arqueólogo que profesor tipo indiana jones que recibió poderes místicos tipo moon night pero él tenía un este personaje se llama dan garrett y después hubo otro personaje que se llama ted cord que era el ayudante de de dan garrett cuando dan garrett murió el nuevo blue beetle fue este ted cord y él hagan de cuenta que era un una mezcla más de de batman con con iron man que él usaba lo que encontró el escarabajo para desarrollar tecnología para pelear en contra del de de la digamos en contra del mal y usaba como muy similar a batman un su un su traje de de blue beetle pero era más como tecnológico que tenía su su cinturón con un montón de cositas de blue beetle tenía tecnología que usaba como gadgets ajá entonces era más así tony stark y blue y bruce wayne que realmente como como el como el anterior personaje sin embargo este esto fue en los 60 70 80 y luego lo compró dc comics y cuando lo compró dc comics pues también hubo un cambio en en infinite crisis número 3 donde introdujeron al nuevo blue beetle que era jaime reyes y jaime reyes recibió el escarabajo cuando murió ted cord y muy muy interesante porque ahí volvieron a cambiar la mitología resultó que no era sólo un escarabajo místico de egipto sino que era un escarabajo extraterrestre que le daba poder estilo iron man venom mezclados y tenía su era un elemento simbiótico un organismo simbiótico que se adhería al al digamos a la persona que lo encontraba y le daba poderes y capacidades era como una un arma entonces esa fue la nueva versión y ahí fue cuando entró jaime reyes a a batear para el personaje entonces muy resumido eso es la historia de blue beetle y actualmente pues si ha tenido protagonismo en más que todo en las series animadas y si no sé si ustedes han jugado el juego este de justice 2 ahí sale blue beetle y mira en círculos de cómics blue beetle era así es un muy reconocido era así tenía sus fans sus seguidores pero no muchos tiene sus fans pero no es o sea hace cuenta no es un flash no es un batman o sea es un no yo sé o sea tal vez está como en la misma estatua ni siquiera te diría daredevil te diría en un en un pedestal más abajo que o sea sí o sea si si hay un celebrity rank de de superhéroes de lestratiles o siles siles tal vez siles blue beetle es poderoso blue beetle o shang chi quién es más famoso quién blue beetle o shang chi blue beetle blue beetle a mí sí yo soy más famoso que shang chi yo estaría como en el mismo lugar que shazam tal vez yo creo que shazam es más famoso tal vez por las películas recetas no yo iba a decirle que ha tenido su resurgimiento al menos a los cómics también estuvo esa serie de blue beetle y booster gold ah cierto cierto que fue muy pegona y ahí también resurgió el personaje booster gold que ahora es un personaje de más tal vez subió un peldaño en el en la escala una categoría si le ayudó mucho eso y también blue beetle y booster gold valga la valga la pena y los dos salieron en esta serie de human target de tom king que ha sido también una de las más conocidas o algo de las más elogiadas del tal vez el último año y es que el cordy y booster gold eran como cuates cuates y después cuando le heredó el heredó a jaime también se hizo cuate de jaime booster gold pero muy muy buena observación bamba que es así como una dynamic duo como tipo hal jordan con con barry allen verdad o sea son cuates y son como que después dos ángulos diferentes así como dijiste a uno es un poco más así comédico más como goofy que es booster gold y blue beetle es este como como habías explicado este personaje que es un como magnate de una empresa así de tecnología y no sé exacto ese debería ser una serie aunque sea sería buenísima pero bueno eso era lo único que quería tirar bueno y ahora sí nos metemos en la película o no a ver qué pensamos si denos cuéntenos qué tal qué tal estuvo la película vale la pena verla en el cine cuánto cuánto le dan si que desarranco yo porque juan ya medio dijo pero la verdad que yo salí gratamente sorprendido de esta película es una película sólida la verdad que sí vale la pena verla en el cine tuvo un par de problemitas para mí siempre se pasa un poco estas películas en lo cursi al final también al principio de la película creo que te recuerdan cada cinco líneas que es mexicano o sea sólo faltaba que tuviera un sombrerón la camisa de méxico es como que mucho estereotipo sí te están pegando te están pegando con un martillo en la cabeza diciendo que es de méxico pero pero viven en eeuu me imagino sí en una en una ciudad ficticia que no sé si es de los cómics que llamaba palmera city que es como medio miami o algo así entre miami y los ángeles algo así sí pero fue filmada en puerto rico y creo que no sé qué otro país latinoamericano bueno pero sí tiene momentos de risa bastante bueno como y como ya adelantó Juan cerró el show creo yo George López el tío Lara que su stand up es chistoso pero a veces yo creo que también peca de como que todos sus chistes parece parece de esos comediantes asiáticos que todos los chistes son son de la cultura asiática y George López a veces creo que se pasa de eso donde todos los chistes es famoso por eso sí de la cultura latina es como ok puedes hacer algún otro chiste pero pero aquí le sale bien el rol si bien si tuve que criticar o sea no no criticar pero siento que que las líneas que hizo la hermana en la película no muy pegaban para mí creo que tal vez necesitaban alguien más ahí y el soundtrack estuvo bueno la verdad la película cierra con Soda Stereo a usted les hubiera hubiera gustado les hubiera gustado la tercera la tercera canción creo que era Luis Miguel ahí y si hay varios si hay varios la verdad que hicieron buen 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 uso del soundtrack bastante variado hasta creo que Vicente Fernández no estaba ahí creo que leí en los en los credits pero si me gustó la verdad es yo le doy como 3 7.5 como dices si se pasaron un poco de cursi para mí pero y tal vez no me puedo recordar alguna de DC Comics que me haya gustado que ha salido recientemente pero digamos yo creo que tal vez me gustó un poco más que la primera de Shazam no sé que vos crees Juan pero pero si de las otras de cómics y quitamos la de Guardians of the Galaxy ah no es mejor que de Flash es así fácil definitivamente fácil pero yo creo que esta es mejor que Flash Flash fue divertida mucha no hombre esta es mejor que Flash esta es mejor que Flash o sea yo yo a Flash le di un 6 pero esta es mejor esta es para mí la segunda mejor película de comic books que ha salido este año después de Guardians pero obviamente Guardians está a un nivel o sea si está más arriba pero si si vale la pena verla creo que va a ser de esas películas no creo que le fue tan bien en el cine pero creo que un montón de gente la va a ver después y creo que la segunda tal vez si va a tener más fans porque va a haber segunda no si esta es rentable hace segunda pero yo creo que esta va a tener como va a ser de esas películas que va a tener un segundo aire con bastante gente que la va a ver en streaming y que la va a querer ver porque si creo que si va a ser digamos si hay chistes por lo más que yo creo que se pasaban o sea si hay chistes de cultura latina que que sean risa que un montón de gente va a reconocer y creo que hay gente que la va a ver en ya cuando esté en streaming en HBO me imagino que si le va a gustar pero si si todavía está en Guate en el cine vayan a verla vale la pena verla la verdad es que qué malos latinos porque debería ser nuestro Black Panther y no eso pensé no causó un fenómeno y Black Panther es el santo Nacho Libre Nacho Libre eso es whitewashing eso es whitewashing eso es whitewashing pero tienes razón es que el trainer no fue bueno no dale Juan contanos vos comparámosla por ejemplo yo vi Black Adam que me entretuvo malita pero me entretuvo es mejor que Black Adam Shazam Shazam 2 es mejor que Shazam 2 yo no vi Shazam 2 pero me gustó más que Shazam 1 es mejor que Shang-Chi para mí estoy de acuerdo totalmente totalmente de acuerdo pero tal vez es porque me identifico yo porque me identifico o sea tal vez nosotros nos identificamos con ciertos aspectos culturales que no teníamos con Shang-Chi o hasta con o con Black Adam o con cualquiera de los otros de hecho yo pienso que no es tanto cultura mexicana sino fíjate que tengo una mayoría que es mexicana y a ella de hecho le molestaron muchos de los estereotipos ella me decía que son más pochos me dice y pochos le dicen a los méxico-americanos méxico-americanos entonces me dice yo había muchas cosas que rayaban en el estereotipo y entiendo el punto pero yo creo que no era dirigido específicamente a mexicanos sino se incluían los mexicanos dentro de la cultura ahora la audiencia latina que vive en los estados exacto exacto y también me identificaba yo personas que tienen familiares en los Estados Unidos o que han interactuado con esa cultura o hasta uno en muchas cosas de la casa todos tenemos familiares todos tenemos familiares todos tenemos un tío o también aquí en tu país todos tenemos un tío loco que tiene la conspiración o que fue revolucionario igual que la abuelita ciertas lo de la bendición ciertos aspectos de familia me gustó mucho me gustó mucho ese aspecto de la cultura latinoamericana latinos enfocados latinos enfocados en la familia y para mí si voy resumiendo lo que me gustó la acción fue buena el protagonista fue muy bueno el como se llama el supporting cast todos hicieron tuvieron su momento la hermana tal vez no tuvo tanto como para mí sus chistes no pegaban había unos chistes que no pegaban pero en sí en general yo creo que la película fue muy buena y tuvo un impacto emocional que no me imaginé que iba a tener cuando alguna escena no voy a decir cuáles pero que para mí fue lo más fuerte de la película entonces sí había monumentos algo cursis pero en general tuvo escenas de acción buenas el protagonista era buena era buen yo pienso que vale la pena ver esa película si es no te digo que vas a no estar reinventando la fórmula del superhéroe es un origin story como cualquier otra entonces en ese aspecto no trae mayor cosa nueva pero lo interesante es que trae esa digamos ese tema familiar que hasta el momento creo que no se ha tocado tanto excepto tal vez en Black Hunter pero el tema de familia y la familia latina es muy bien representada a mi criterio en esta película y hay otro factor importante para los guatemaltecos que tocan el tema ahí que me parece muy interesante y me gustó o sea no sé específicamente a los guatemaltecos específicamente a los guatemaltecos que dije yo y me identifico porque y muchas muchas personas guatemaltecas también se van a identificar con ciertos aspectos o tienen conocidos o familiares que tuvieron alguna experiencia con ese tema específico entonces sin entrar a spoilers creo que es de lo mejor que ha sacado DC y me gustó mucho más que Black Adam mucho más que Flash y es cierto no es la mejor película de superhéroes pero sí Guardians of the Galaxy y después Ubito entonces sí vale la pena ver esta será esta película ya es de las camadas de James Gunn o viene de sí buena pregunta al serio sí de hecho lo que dijo James Gunn es que esta estaba ya estaba digamos dentro del universo previo a James Gunn pero James Gunn hizo algunas anotaciones y todavía contribuyó algunas cosas en el script aquí o de la historia para permitir que la que estuviera en el universo de James Gunn porque la verdad no hicieron referencia a ningún hicieron referencia a los personajes pero no no dijeron no hay no hay cambios entonces solo hicieron referencia a los personajes pero ese es para mí es su fuerte porque entonces no depende del universo de Snyder o el de cualquier otro sino que puede pararse por sí solo sin necesidad de ver otras películas un calgadote es buen cambio en cualquiera ha sido buen cambio siempre en todas estas películas pero mira los mencionan acá rato incluso hay un easter egg que es medio spoiler pero no va a afectar en nada pero donde está hay pues un noticiero en español hablando y dicen Bruce Bruce Wayne ha comprado la plataforma de redes sociales por 60 aviones que me parecía yo como que lo hicieron como Elon Musk cuando estaba Lex Corp también un edificio Lex Corp cuando estaba ahí y otro Wayne Tech entonces sí Juan ¿cuánto le hace a esta película? yo le doy un 8.5 fíjate chica mejor que No Way Home de una vez no No Way Home le doy un 9 mira está a mí me gustó mucho las Tortugas Ninja entonces están casi al mismo nivel que las Tortugas Ninja tal vez así te la dejo Lito pero está mejor que Spider-Man 2 esta que acaba de salir este año Spider-Man 2 la animada yo me la disfruté más no para mí no pero yo porque soy más fan de Spider-Man pero esta película es más es más light que eso están por ahí están por ahí sí por ejemplo eso es algo que no explota por ejemplo Spider-Man el personaje se supone que es medio latino y hay por ahí hay una que otra palabra en español que se le sale eso es importante decir fíjate yo la vi en inglés entonces yo siento mi recomendación es que la vean en inglés no es por nada sino lo que pasa es que algunos de los chistes se pierden en la traducción por decirte él está hablando inglés y cambia a español entonces y pasó en Spider-Man igual digamos cuando lo regañan porque no habla bien español entonces ellos están hablando inglés y cambian en español pero en español si la amenaza en español lo cambian en inglés entonces se siente tonto entonces mi recomendación es que la vean en inglés yo diría de que si la metes o sea pero es que tampoco esto te dice mucho pero digamos si esta fuera parte del Marvel del MCU yo creo que cómodamente entra en el top top 50% tal vez top 70 ¿verdad? estoy de acuerdo es sólida sí es sólida es una película sólida y me imagino que dura menos de dos horas también no cabalito dos horas dura y tiene dos dos after credits sin el segundo bastante chistoso sentí yo al final sí está bien está bien bueno si ya con eso no van a ver Blue Beetle ya es problema de ustedes la verdad a mí sí me la vendieron la verdad es que la quiero ver yo la que estaba así como que la quiero ver cuando salga en stream es Biomax ajá pero no sé tengo que ir a ver Gran Turismo todavía entonces no sé me he hecho un doblete y en Rotten Tomatoes está creo que tiene 79 de los críticos y como 90 y pico de la audiencia 78 de críticos 92 de audiencia lo que pasa es que no debe ser mucha la audiencia sí pero sí lastimosamente no le fue muy bien en taquilla pero a lo mejor es una de esas películas que por no me llamaban la atención el tráiler pero por ¿cómo se llama? word of mouth o por recomendaciones de la gente del segundo fin de semana sale sólida y se levanta ahí muy bien bueno ¿por qué no nos vamos con Azoka? ¿no hacemos spoilers de Blue Vero? no yo creo que no porque ellos no la han visto sí ¿para qué no? sí la mayoría de la gente no la ha visto así que la estamos tratando de vender dice el Dani pero lo de Guatemala me parece importante lo de Guatemala me parece importante entonces solo véanla y ven ese tema a mí eso me molestó un poco pero bueno bueno todos salen todos los mexicanos de Guatemala pues sí vamos a contarnos de Talk to Me vamos a hablar de Talk to Me de una vez yo creo que vamos a Talk to Me sobre Talk to Me ajá bueno Talk to Me fue una película en español que es ¿cómo están los cines en Guate? Háblame 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 ok háblame háblame esta fue una película que yo la verdad no la tenía en mi radar y la vi como trailer antes de no sé si fue Evil Dead Rise me salen en todos lados que es del 2022 no sé por qué ajá es que salió en el 2022 ajá es película australiana de horror que salió en el 2022 en un festival de cine allá y tuvo su lanzamiento ya como que de este lado del mundo recientemente ahorita a finales de julio vi el trailer me pareció algo interesante el trailer básicamente está un grupo como de adolescentes hay una mano que parece como de una estatuilla de una mano y de la premisa sale de que le agarran la mano y dicen háblame y ahí se ven unas cuestiones sobrenaturales en el trailer después de algo así se sintió en el trailer como un juego así se pareció para mí el trailer luego salió en el cine y aparentemente fue muy bien recibida creo que tiene 94 en Rotten yo creo que no era original de A24 sino que ellos la compraron después ellos la compraron y la están distribuidas son del distribution ellos son básicamente no era no era de unos directores que eran youtube o que dirigían videos youtube eso yo me acuerdo que leí eso algo así que eran youtubers ajá pues no sé yo preguntándole a Bamba yo la verdad yo yo como te digo me agarró como que así de medio curva ajá y la dije bueno la voy a ir al cine después de que salieron bastantes reviews obviamente que siendo película australiana es un elenco y todos son jóvenes o la mayoría la única persona que sí se me hizo conocida la mamá de uno de los niños ella salió en lord of the rings miranda otto ajá ella es eowyn si no estoy mal y también sale en otras películas y series salió en chilling adventures of sabrina ya entrando la película sin dar muchos spoilers pero así de entrada para mí tal vez es la mejor película de horror de las que han salido este año a mi parecer tomó una idea bastante convencional que es esto de un juego que atrae espíritus así como ouija o algo por el estilo y le da un giro bastante diferente como un bloody mary también o no algo así ajá pero le le da un giro bastante original a ese género que ya estamos acostumbrados que están jugando con ouija y todos dicen ay no fui de ahí alguien para poseído y no sé qué los elementos de horror son bastante fuertes o sea cuando tiene que subirle el volumen a las escenas así violentas lo hace pero lo hace con bastante sentido y es bastante impactante en los momentos que la hace no es como Evil Dead Rise que fue así masacrona casi que 60% 75% de la película aquí mezcla buenos elementos de suspenso y de ahí cuando te tiran los elementos de gore o de así sangrientos son en momentos importantes y la verdad este elenco de jóvenes australianos la verdad no los conocía casi ninguno y todo fue muy bien actuado de estos personajes la chava que es la principal mía la chava así morena de pelo corto se echó buen papel también hay otro chavito ahí que es el hijo de esta Miranda Otto pero sí y la experiencia de verla en el cine me llevó bastante porque yo creo que lo mencioné en uno de los episodios anteriores de que las películas de horror en el cine especialmente las que no requieren de mucho silencio como creo que mencionaste Oslito cuál fue esta la de Paranormal Activity esa irla a ver al cine se me hace una pesadilla porque parte de la gracia de eso es estar viendo qué está pasando poniendo la atención y de repente si escuchas a alguien masticando poporopos en tu oído como que te saca esta si no es de ese estilo o sea si tiene suspenso pero es más como que las reacciones de la gente o sea yo estaba a la par de una pareja y y era era interesante cuando pasaba algo pelado en la película así como que holy shit se volteaba como que hablarle como que that bitch was so stupid dice una mulacia entonces eso sí siento que en este en películas como este tipo si esa experiencia comunal es virga y siempre y cuando no se pase la mara de mula que en este caso no fue así pero yo la recomiendo bastante yo como les mencioné este año ha sido un año con bastante acción en el cine de horror estuvo evil dead rise infinity pool en el comedia horror estuvo renfield estuvo el último viaje del demeter o sea sí han habido muchas películas que tuvieron pues lanzamientos generales en el cine y de esas al menos diría yo esta es mi número uno de este año adelante de evil dead rise y the infinity pool la recomiendo bastante dura una hora y media y sí son las películas que te quedas como que wow que bueno estuvo sí estaba viendo hay varias de miedo ahorita en el cine hay una de la monja 2 hay una que se llama toc toc que fue la que vimos en el giveaway aquí está háblame y ahí está en el cine drácula mar de sangre así le puse tiene mejor nombre que en inglés si the last wedge of the demeter no te vende mucho y hay una que se llama la maldición de la bruja ok esa es latina o española y toc 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 el sonido del mal la maldición de la bruja eh tenemos el nuevo wey va jeremia keep un chico trata de superar la pérdida de su madre que harán una peligrosa relación con un monstruo a ver pues sí la verdad es que siempre tiene que haber yo siento que un buen cine tiene que tener siempre una película de terror ahí por si tienes antojo de ver eso pero imagínense ahorita en el cine gran turismo Blue Beetle y háblame ya disponibles ahí para ver entonces ahí se puede echar el triple imagínate ya me dieron ganas de hacer eso fíjate no es que allá en Estados Unidos si no estoy mal hubo un que fue lo que ahorita dan cuatro dólares por toda cualquier película ese fue el domingo este domingo pasado fue el día nacional del cine sí y casi que la mayoría de cadenas grandes de cine o sea participaron y era cuatro dólares cualquier ticket y cualquier a cualquier sala podías ver cuatro de equis cualquier tipo pero en Guate también hay fíjate en septiembre me acuerdo que hay un día del cine porque Cinépolis lo tiene me acuerdo que tiene pero no me acuerdo qué fecha en septiembre pero sí recuerdo que hay una que no me acuerdo cuánto están pero sí es no sé como dos por uno o la mitad de precio o veinticinco algo así pero no me acuerdo bien pero sí sé que todos las cuando nos patrocines Cinépolis nos contás aquí está pusieron las de la de Jurassic Park para celebrar el aniversario la tenían en en 3D creo una una mirada así de 3D o no me recuerdo cuál de esas de esos tratamientos pero la tenían ahí en la de 4 dólares el domingo para ir cerrando bamba qué calificación le das a esta Talk to Me yo diría 8.5 alto alto sí es que está muy bien entre tu top 10 de este año de este año sí fijo para el top 5 si estaba Evil Dead Rise en mi top 5 o top 3 que vimos hace unos episodios y esta me gustó más que Evil Dead Rise y la de Denethor la viste o no no ya no la caché la voy a ver cuando salga en streaming pero sí 8.5 o sea está bien hecha las actuaciones de estos chavos me sorprendieron que a veces estas películas de horror a veces lo que donde fallan es en la actuación obviamente por los presupuestos que ellos manejan a veces no tienen los mejores actores pero la verdad estos chavos estuvieron bien Miranda Otto que es muy conocida también hizo buen papel y sí eso es para irla a ver con tu novia con unos cuates o con tu esposa o esposo y pasarla la única película que he visto de horror este año creo que fue el exorcista del papa la cual sí tuvo presupuesto pero sí está malísima el acento de Russell Crowe horrible es insoportable y mala pero es que ni siquiera mala de que te llega de que da risa y es mala sino que esa esa al final la disfruté un poquito simplemente porque mis expectativas estaban totalmente hasta el suelo o sea yo tenía muchas pero dije me quiero por lo menos reír de esta mulada dije yo porque miedo no esperaba así tanto pero fue esa que Sara la quería ir a ver y la fui y yo dije esta va a ser una basura y yo estaba así y al final de cuentas dije bueno no estuvo terrible tan mal pero o sea fue aceptable en el momento no estoy diciendo que fue buena ni nada por el estilo pero esta si es buenísima háblame la última película de horror que viene en el cine fue Everything Everywhere All At Once es un terror quien dijo que no premiaban en los Oscars a los películas de horror dice Dal y la premiaron bastante bueno entonces gracias vamos a ir por el review yo les voy a hablar de Ahsoka el nuevo show de Star Wars que está en Disney Plus si con Juan Juan ya viste el primer episodio verdad yo vi el primer episodio ahora yo la verdad este personaje de Ahsoka si lo conocía y si estaba familiarizado con ella no he visto Rebels como me Juan me critica es que si no has visto Rebels no puedes apreciar a Ahsoka pero no yo no el show se llama algo bueno yo no dije que era algo bueno yo no pero el show se llama Ahsoka y Ahsoka la conocimos como la Padawan de Anakin en esta serie de Clone Wars exacto incluso también nos la presentan en un episodio en Mandalorian que se topa con Grogu y con Jin Da Vin como se llama Mando entonces protagonizada por Rosario Dawson y la verdad es un personaje bastante especial tanto en estas Clone Wars que porque tiene ese vínculo con Anakin de ser su aprendiz que pues si bien no lo vimos en las precuelas originales si estaba en ese relleno entre entre la 2 y la 3 verdad entre el ataque de los clones ataque de los clones así se llama attack of the clones attack of the clones y y la venganza entonces quiera que no pues ha estado bastante en eso incluso hay varias caricaturas hay un corto muy bueno vale la pena verlo hay en Disney Plus de Ahsoka que es un episodio donde Anakin la entrena para para pelear como que con múltiples clones al mismo tiempo así que todos la balean al mismo tiempo y que si no fuera por ese entrenamiento ella no hubiera sobrevivido la orden 66 porque Anakin fue súper exigente con ese entrenamiento bueno el episodio entonces para mi es un buen personaje tiene su encanto incluso en estas en estas cortos sale parte del origen Jedi Story se llama la serie esa serie es buena esa serie es muy buena porque hay un arco de Count Dooku y hay un arco de Ahsoka y los dos son muy buena serie verdad de hecho me gustó más esa serie que la que la mayoría de las de Star Wars que han salido pero si perdón te interrumpí si entonces yo pues tiene a Rosario Dawson tiene este personaje Jedi y todo lo podemos apreciar sabía que había salido en Rebels que se agregaba a Rebels e incluso hay un episodio en que se enfrenta a Darth Vader en cual pueden ver ese duelo en Youtube y la verdad es bastante chilero y de entrada te menten en este episodio básicamente te dicen tienes que ver Rebels esa pinche serie oscura que no genera nostalgia porque es del 2015 todavía entonces no sé o sea yo entiendo que hay fanáticos de Rebels que van a decir que bonito pero tan contentos pero pero lo que es cierto digamos ponele Mandalorian hace muchas referencias y todo pero no es necesario que hayas visto Rebels o de hecho de Conward o sea solo con que tengas algún conocimiento de Star Wars ni siquiera tienes que ver Star Wars o sea eso es lo bonito que te dan ganas de verlo porque ah que interesante entonces quieres verlo el problema con Ahsoka es de que ellos si no has visto Rebels hay un montón de cosas que en el primer episodio te lo spoilean y si querías ver Rebels te dices pues para que lo voy a ver si ya me dijeron como termina Rebels entonces y lo que decía Lito no es que te criticara de hecho era crítica a la serie que te obligan o sea muchos de los plot points o sea de las cosas más importantes que están pasando en la historia tienen que ver con cosas que pasaron en Rebels Rebels para los que no saben es una caricatura animada con CGI que como dijo Lito en el 2015 y ocurre durante antes de un poquito antes de A New Hope o durante el proceso de New Hope más o menos porque cuando termina Rebels es cuando ya derrotan al Imperio digamos Rebels está en ese timeline pero es difícil no espérate pero ahorita estamos después de Return of the Jedi sí pero Rebels ocurre antes es durante todavía la ocupación del Imperio entonces toda la serie de Rebels ocurre desde la que se levantó el Imperio bueno durante el reinado del Imperio y la finalización y la recuperación de la República que son como 20 años entonces el personaje principal empieza como un chavito de 14, 16 años y va creciendo en la serie y esas son las cosas que la verdad me llamó la atención originalmente de la caricatura y yo vi un par de episodios y son sólidos pero como dice el hito lo malo es de que o sea son son cuatro temporadas o no sé entonces ver eso para entender solo un episodio de Ahsoka creo que fallaron un poquito ahí con tratar de venderme la serie Cabal siento que que o sea el peso no voy a no agarré el peso o sea me hablan de este villano Thrawn Thrawn que es como el mero malo imperial de Rebels y que hay una amenaza que tal vez regrese antes obviamente va a regresar no solo de Rebels en el submundo en la subcategoría de Star Wars Heir to the Empire es uno de los libros post Return of the Jedi más famosos non canon en la historia de Star Wars digamos muchos fanáticos de Star Wars son saben de quien es Thrawn pero para la persona casual que solo ha visto las películas y que no está tan metido en el universo Star Wars creo que tenés razón y te quieren dar mucha información y que dependes de otras fuentes de información para poder entender que está pasando y yo entiendo que te metan estos personajes y te los presenten y todo pero creo que ya te los presentan con trasfondos que no sé como que ella tenía una relación se me olvidó el nombre de la nueva Jedi que aprendís porque Ahsoka tenía su Padawan y como que algo pasó entre ellas y bueno no se los quiero spoilear ahora bien aunque lo digan no van a entender tienen que ir a ver si ustedes si ustedes les gustó Rebels miren Ahsoka si ustedes son hiper fans de todo el mundo Jedi de Star Wars tal vez les guste pero aún así el nivel de producción Juan yo miro la ropa y los trajes y me quedó como que Sheena Princess Warrior también se llama no hombre no me insultes a Sheena Princess Warrior así no o sea siento que tienen trajes como que si fuera un episodio de Star Trek en donde visitan el pasado y llegan a la época de los griegos así una cosa así tan chafa digamos porque esta última temporada Mandoram fue bien malita pero el show que estuvo bien malo fue Obi-Wan y es igual de malo que Obi-Wan o tampoco es en el sí esa vibra y eso que yo a mí me gustó un montón Obi-Wan pero le sentí esa vibra te gustó la serie de Obi-Wan no el personaje dice elito ajá no a mí me pasa el personaje de Obi-Wan no tengo mucho aprecio y por eso la vi pues la terminé ¿entendés? yo no la podía dejar tirada pero en esta ni siquiera le tengo tanto apego a Soka que no me cae mal y me cae re bien la actriz Rosario Oso me cae muy bien sí igual pero pero tenemos un problema en que vos miras los duelos de los Jedi en las precuelas y miras como pelean aquí y si parece nivel Texas Walker Ranger las coreografías de combate pues o sea se ve relento los espadazos siguen saliendo más Sith y más Jedi que para mí abaratan todo o sea no se puede comparar con ¿cómo se llama el show de Rogue One? el de Rogue One Andor 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 no se puede comparar Andor no necesitó de tanta producción y todo para hacerte una buena pero tiene buena producción o sea Andor tiene muy buena producción Andor tiene buena la cinematografía tal vez son la cámara los ángulos pero aquí cuando salen escenas las naves espaciales llegando a planetas se ve pelado se ve bien sí pero cuando miras los trajes de los personajes y las coreografías de combate y se ve como un show o sea ¿te acuerdas cuando los malos persiguen a Baby Leia en el bosque? ala malísimo exacto o sea tiene esa Power Rangers nivel Power Rangers decís los CW la verdad es que gacho y la idea de ver a un Jedi que pelea con dos sables que es algo distintivo del personaje de Ahsoka para mí podría ser algo impresionante yo sé que Rosario Dawson tal vez no sea una ninja pero hay animación hay efectos hubo una pelea que tuvo en The Mandalorian que sí fue muy bien coreografiada la verdad es que sí entonces a comparación yo creo que lo de los trajes podría ser que está basado en las caricaturas entonces no traducen bien pero estoy de acuerdo pero no el presupuesto yo creo que el presupuesto se va demasiado que se miren bien las naves y que no parezcan así CGI Star Trek The Next Generation y que pero en los trajes me los dejan tirados o sea los verdes los analizados o sea que entonces ¿te gustó? no no me pasó o sea no le tengo le tengo aprecio y entiendo por qué gente puede verlo pero si mucho un 6 5 la verdad está entonces no me pierdo de nada no te perdes de nada a menos de que sea como te digo si sos fan de Rebels fan de Ahsoka pues creo que puedes encontrar el gusto a este show yo te voy a llevar un episodio más yo Mandalorian lo dejé tirado en la 3 a mitad de la 3 la verdad ah no pero Mandalorian ese es bueno o sea Mandalorian 1 y 2 son excelentes la 1 no pero la 3 la 3 me gustó o sea no está la calidad de la 1 pero yo si vi la 3 yo no yo duré 5 episodios de la 3 la 3 la 3 si duele algunos episodios o si pero bueno Grogu ahí la salva en algunos pedazos pero cabal dije antes de ver a Soka voy a ver un Mandalorian y casi que me quedo dormido así no no me Disney no está agarrándole el modo a esto del stream al punto de que ahora están vendiendo Blu-rays de sus series para sacar dinero también van a sacar Blu-ray de Loki y Blu-ray de creo que Mandalorian Season 1 y WandaVision y WandaVision es cierto que son los más fuertes entonces como que nueva técnica para sacar dinero que era vender Blu-rays físicos verdad porque antes yo creo que era un gran ingreso para los estudios la venta de DVDs y el alquiler que ahora ya no no existe ese negocio creo que va a tener que reinventarse porque el streaming si no es por el combo Star Plus o que o sea para las personas que no tienen niños pequeños verdad si no es por ese combo de Star Plus yo creo que nadie aquí lo que hacen es que te ponen el combo con Hulu y con ESPN Plus entonces así es como me agarran a mí porque yo la verdad no agarraría Disney Plus si no o sea pero me traen los 3 por 20 dólares creo que es bastante buen precio tienen algunas cosas interesantes de National Geographic ahí también si pues les interesa por ahí pero no hay mucho que rescatar y yo creo que Ahsoka no va a ser ese fenómeno que viene el rescate la verdad no hay problemas esa plataforma de Disney Plus entonces si ya saben que ahí debe haber un público muy selecto de fans de Star Wars que tal vez les guste Ahsoka y te van a odiar cuando digas no me gustó no es que no me gustó es que es mala objetivamente fue mala pero bueno como siempre terminamos todos los episodios con una recomendación de la semana Bamba comenzamos con tu recomendación bueno yo quedándome en el género de horror voy a recomendar una película del 2019 que se llama Ready or Not o listos o no es una película ajá protagonizada por Samara Weaving que ella salió en las películas de Babysitter de Netflix ella salió la nueva Scream la nueva Scream y entre otras creo que salió también en Three Billboards Outside of Ebbing sí cabal la premisa de esta película es bastante simple esta chava el personaje Samara Weaving se casa con un cuate que es de una familia muy adinerada de un que tienen una empresa que hace juegos juegos de mesa y pues se casan y luego después de que se casan ellos tienen una tradición de que juegan algún juego y tienen que y el juego los cogen de un mazo de cartas que te dice que vas a jugar pero ahí te dan como que el principio que dentro de esos juegos hay a jugar a la a la escondite o hide and go seek que en realidad es sobrevivir la noche mientras todos te tratan de matar y esa es la premisa de la película incluso los posters de la película sale Samara Weaving con su traje de de su día de boda y con una shotgun y la verdad es está muy bien hecha está bastante entretenida es violenta cuando tiene que ser violenta es chistosa por partes y y nos da algunas escenas que se han vuelto ya icónicas en tiempos recientes de en el género de horror entonces es una buena mezcla de de será que icónicas mamas no sé icónicas en el pero tampoco no algunas escenas dije yo no la película en general algunas escenas se han vuelto o sea al menos entre el mundo de la gente de horror bastante icónicas especialmente las escenas con Samara Weaving y hacia el final de la película hay gifs y todo eso esta película se volvió como clásica de culto yo siento que si tiene un buen jalo o sea yo siento que mucha gente le gustó en el gente que es fan de películas de horror no sé cómo le fue ya en el mainstream es que yo la vi en el cine cuando salió y me pareció así como buena pero esperaba más creí que iba a ser más exagerada más así más violenta más acrónico porque el tema es ridículo pues entonces creí que iba a ser un poco más así o tener más suspenso tiene sus buenos pedazos pues la verdad es que sí sí pasa y tiene sus algunos pedazos que son así violentos que te quedas un poquito hasta como cringe no cringe no malo no cringe de como que que feo cabal sí y no yo sí la recomiendo bastante y Samara Weaving que se ha vuelto también en épocas recientes una de las favoritas de los fans de horror porque ha salido Margot Robbie es una mini Margot Robbie y ha salido muchas películas de horror la recomiendo bastante creo que aquí está en Estados Unidos está en Hulu así en streaming no sé dónde estará en Wattel déjame ver mi guía esta ready or not se llama ajá voy a decir dónde está aquí está en Star Plus ahí estás cabal cabal una hora y media tiempo perfecto para una película Juan contanos Dan cuál es tu recomendación de la semana está bueno yo aquí la tengo lista yo tengo una película que me está saliendo que está en en Netflix pero bueno se llama la película se llama Living que es con Bill Knight que creo que no sé si él fue nominado por esta actuación no sé la verdad puedo buscarlo aquí pero es una película que había nominado para dos Oscars aquí lo voy a decir para que fue nominado Cabal Best Performance by an Actor y Best Adapted Screenplay entonces me imagino que es el rockero sí cabal y también sale Amy Amy Lou Wood que está en mi lista pero no me animé a verla va estaba en mi lista también cuando salió y la paré viendo en un avión que la verdad se prestó para verla en eso y yo pensé que me iba a quedar dormido pero estoy buena miren también fue el hecho que andaba bastante cansado pero se trata de es que no sé cómo decir esto sin dar un spoiler pero bueno creo que parece bastante sí o sea se van a enterar los primeros 20 minutos pero es de esta persona que se que se entera que posiblemente no le quedan muchos días para pues o muchos meses para para vivir y y es alguien que es pues es un burócrata trabaja en el en en una oficina del gobierno en Inglaterra que como la mayoría de oficinas del gobierno nada pasa o sea tiene 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 una tiene uno hasta aquí leían todos los folders de cosas que llevan años sin hacer y pues basado o sea cuando se se entera de esta posible noticia hace un cambio en su vida y es de esas películas que va de menos a más y y si se pone uno como que algo emocional al final y y no es muy larga la verdad no 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 sé cuánto dura aquí lo tengo en AMBV creo que es una solía bonita película para ver dura una hora cuarenta minutos entonces no dura mucho solía actuación lo mete a uno en Inglaterra de 1900 cientos cincuenta y está en Netflix entonces sí o sea a mí yo leí leí como un siete siete punto cinco living y sí eso es eso es mi review agréenla su lista Juan contanos qué nos vas a recomendar pues yo les voy a recomendar una serie que salió en Netflix ahorita que se llama Painkiller y trata del crecimiento está está muy buena de hecho se trata de está basado en un artículo de New York Times que se llama la familia que construyó un imperio del dolor y trata de la familia Sackler que desarrolló una droga que era sumamente potente oxycontin es la epidemia de los opioides de oxycontin exactamente entonces digamos ellos desarrollaron esta medicina que en teoría lo que esto estaba recomendado para pacientes que estaban al borde de la muerte o sea terminales con cáncer porque es una sustancia por el dolor sí trata el dolor pero es una sustancia sumamente adictiva y ellos lo sabían y a pesar de eso pues ellos hicieron todo lo posible por por hacerse millonarios con esa droga pero lo que me parece interesante un poquito diferente de esta de esta serie es que cada episodio empieza con una persona o una familia una mamá un papá ambos padres o personas que perdieron a personas que se volvieron adictas a esta droga entonces ellos dicen al principio el contenido de esto es dramatizado por esto por esto y lo otro y dicen lo que pero lo que sí es real es y lo dicen y comentan lo que les pasó su caso y es de hecho es triste y es y hace la serie más impactante el ver la como destruyó las vidas de mucha gente y las personas recordando a las personas que amaban y que eran buenas personas pero se volvieron adictas a esta sustancia y de hecho la serie trata varios casos donde se ve como como una persona tan normal tranquila y y digamos que no tiene ningún background en drogadicción por una medicina que le receta el doctor destruyó su vida y mucha gente termina muerta entonces a mí me gustó mucho la serie Painkiller es con este Matthew Broderick y creo que es el actor más famoso que sale ahí pero y esta chapa que se me dio su nombre que sale el actor de Regans de Friday Night Lights John Carter John Carter ya sí este Taylor Hitch creo que se llama sí también hace buen papel entonces la verdad a mí me gustó triste la serie pero sí me pareció muy buena entonces es mi recomendación de la semana ¿Qué ibas a decir? Solo iba a agregar que para cualquiera que vio Dope Sick eso yo vi Dope Sick y esta ya la puse a mi lista también el actor principal ese no es el que está casado con la de Friends o yo me estoy confundiendo Matthew Broderick que está casado no está con Sarah Jessica Parker él ah sí 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 que es la de Sex and the City sí 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 él en años no había salido en algo siento yo sí salió en esa película de No Hard Feelings ah ah bueno pero ¿Es el Dope Sick donde está? ¿Dónde está? Dope Sick está en Star Plus para mí es algo raro porque es como esta serie de Love and Death y Candy que son dos series que tratan el mismo tema y de forma bien parecida o sea si hay diferencia porque es otra producción otra dirección ¿verdad? pero igual Dope Sick por ejemplo a mí me encantó y súper recomendada cuando salió y me abrió los ojos porque sabía muy poquito del tema entonces ahora que vi Pain Killer es como que iba a decir mi esposa la estaba viendo iba a espolear y esto va a pasar y esto no sé qué y cabal o sea tienen la perspectiva de los ¿cómo se llaman estos que llevan las medicinas a los doctores? los visitadores médicos tiene la perspectiva de los doctores la perspectiva del trabajador normal que se destruye su familia por esto ¿verdad? y los mismos ángulos y de la familia esta que solo que siento que aquí es como más comedia y en Dobsic si es como más seria la cosa no pero esta no es comedia tiene tonos como comedia negra Frederick fregando con su perro de un lado pero es como comedia negra o sea sí es comedia negra en la otra no hay comedia eso me refiero tiene un toque más pero no es comedia o sea esta serie pero si te da risa yo siento que es como o sea le agrega un toque de humor oscuro bueno no he visto Dobsic entonces no te podría pero por ejemplo cuando describe a las visitadoras médicas salen unas escenas todas exageradas pero algo así tal vez como tipo The Wolf of Wall Street tal vez algo así en ese aspecto es medio chistoso también pues si te das cuenta pero en forma irónica y en forma de como parodia sí sí tenés razón tenés razón muy bien yo voy a caer bajo y voy a recomendar un reality show así de lo de lo más así televisión basura que pueden encontrar pero la rama entre tú está en Netflix y se llama Falso Amor es es un reality español y y me pareció no sé yo nunca vi esas Temptation Islands y todo pero es una dinámica muy parecida en que van parejas y se van a dos casas en la playa lindas diferentes ¿verdad? obviamente separan a las parejas y mezclan a estas parejas con 10 solteros todos son guambos todos también calientes obviamente ya sabemos a dónde va esto pero lo interesante del concurso de la dinámica del juego es que cada noche o al día siguiente miran video de cómo le está yendo a su pareja en la otra casa ¿ya? entonces miran que la pareja pues está casaqueando con otras personas o está bailando con otras personas o haciendo cosas que se consideran infidelidades pero 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 aquí está el twist parte de esos videos que te ponen pueden tener Deep Fake Technology entonces puede ser que mires a tu novia besándose con otro chato y no se estaba besando con otro chato y tú tienes que decidir si es verdad o mentira y el problema de que si ves a tu pareja haciendo cosas con otro chato de ahí cómo te vas a convertir con portar vos esa noche que tenés otra chava tirándote la onda en esa casa entonces la verdad y se pueden ganar 100 mil euros si le atinas a cómo se comportaría tu novia ¿verdad? entonces se vuelve interesante porque hay gente que confía 100% y dice no mi novia nunca haría eso y gente que gente que ah no mi novio es un asco yo lo conozco esto es verdadero esto no es ellos nunca hasta el final van a saber qué es de lo que están viendo es deepfake o es verdad o es mentira entonces la verdad es entretenimiento barato pero me pareció un poquito diferente a lo que había visto de estos shows de que vas a ver gente guapa en bikini y entre sus 20 y 30 años con haciendo este tipo de comportamientos ¿verdad? entonces sí lo recomiendo me la pasé bien me entretuvo y son como 7 episodios que duran como 40 minutos cada uno esa es mi recomendación de la semana espero que les haya gustado el episodio y las recomendaciones espero que las hayan apuntado nos vemos hasta la próxima vamos a hablar de Gran Turismo adiós gracias Juan gracias Juan de Gran Turismo Gracias por ver el video.